Nuevamente un empleado estatal aparece en relación directa con el tráfico de droga. Se trata de Mario Abel Bustos, de 35 años, empleado del Sistema Provincial de Salud destinado en el programa Tucumán Te Cuida en los controles de acceso a la provincia en estos tiempos de pandemia. El hombre, junto a una mujer, Mónica Mabel Costilla, de 42 años, fue detenido con 120 kilos de marihuana en un automóvil mientras se desplazaba en la provincia de Santiago del Estero, en el paso limítrofe Iscayacu, por donde se accede desde esa provincia a la localidad de Las Cejas. Ante esta situación, algunos legisladores, como en el caso de Walter Berarducci, solicitaron informes oficiales para dilucidar cómo es posible esta relación Estado-droga. Y queremos que nos informen efectivamente eso. ¿Quién era este señor? ¿Cuándo ingresó? ¿Cómo ingresó? ¿Qué funciones cumplía bajo la dependencia de quién estaba? Si salió o no de la provincia con una orden de servicio del ministerio, de la ministra, de algún funcionario del Ministerio de Salud, ¿qué funciones, casualmente, qué funciones cumplía él en el aeropuerto, en la terminal de ómnibus, en los límites fronterizos de la provincia? Es decir, donde hay ingresos y egresos de vehículos, de personas y de mercadería, en este caso de drogas. Porque esto creo que tenemos que dejarlo bien en claro. Esto no lo tenemos que tomar como un hecho aislado. Esta es la primera vez que salía a Busto de la provincia. Es la primera vez que ingresaba a Busto a la provincia en esta pandemia o cuando él ejercía las funciones. ¿Hacia dónde venía esa droga? Todo eso, esos interrogantes, nos tiene que dar parte de la justicia, obviamente, con la investigación que está en curso, pero también hay que, tiene que dar respuesta a las autoridades administrativas.